Hola amigos, hoy hablaremos sobre Bitcoin y Ethereum. Vamos a discutir cómo están funcionando estas criptomonedas. Empecemos por echar un vistazo a Bitcoin juntos. Primero, veamos qué está sucediendo aquí. Observemos nuestro gráfico nuevamente. Esto significa que estás viendo el cuadro en rojo aquí. Nuestro objetivo final es alcanzar los 22,000 a 23,000. Por supuesto, si el precio cae por debajo de este nivel, podríamos tener una revisión y este podría ser nuestro punto de partida. Esta es una situación que todavía se está observando cuidadosamente. Puedes ver que hemos alcanzado todos los objetivos en verde, pero aún no hemos utilizado el cuadro en rojo. Para nosotros, comenzó en 28,600. Presta atención a 28,895. Ahora debemos examinar cómo estamos manejando toda la situación con el cuadro. ¿Estamos realmente en una tendencia bajista? Esa es la pregunta. ¿O estamos viendo lo que hemos visto antes, donde tuvimos una venta inicial, luego un rebote en el cuadro, una consolidación de órdenes cortas y luego otra caída? Esto aún podría estar en juego para nosotros. Ahora examinemos la situación alcista de precios. Si rompemos por encima de los 28,000 y podemos mantenernos por encima de los 28,500 de manera decente, entonces podríamos tener una perspectiva alcista. De lo contrario, debemos respetar la perspectiva bajista. Como se mencionó antes, esta situación aún está activa. Ahora, la posibilidad aquí es que podamos tener una revisión desde aquí, como se mencionó anteriormente, o que no hayamos marcado correctamente nuestro cuadro de objetivo y que estemos a punto de iniciar una venta, importante en la zona. Esta es nuestra opinión personal. Ahora, pasemos a Ethereum. ¿Cómo se ve Ethereum? Hemos visto una fuerte reacción bajista antes de tocar nuestro cuadro de objetivo, que funcionó bien. Ahora tenemos la posibilidad. Ahora miremos la perspectiva bajista. Nuestro cuadro de objetivo está en el rango de 1,253 a 1,420. Esto es claramente una perspectiva bajista. ¿Y cómo podría cambiar esto a una perspectiva alcista? Significaría que podríamos formar un triángulo ascendente y permitir que el precio caiga aquí y luego vuelva a subir, creando un patrón de consolidación. Esto sería una situación ideal. El problema aquí es que, desafortunadamente, tenemos un cierre muy por debajo del cuadro de objetivo de Ethereum. Si esto cae aquí, todo podría romperse por completo. No olvidemos que hemos estado discutiendo esto durante semanas. Pero volvamos a la perspectiva alcista que deseamos mostrar repetidamente. El caso alcista es bastante claro y tenemos la posibilidad de que podamos seguir avanzando desde aquí, incluso si nos hundimos en este cuadro y luego luchamos para volver a subir. Cambiamos al gráfico de dos semanas ahora. Esto permite la formación de velas envolventes y, si podemos mantenernos por encima de este gráfico durante dos semanas, existe la posibilidad de que salgamos del cuadro objetivo hacia arriba. Aunque todavía está lejos, y no lo estamos viendo en este momento. Pero puedes ver que si eliminamos la pintura de aquí y el mercado cambia, podríamos tener una oportunidad desde aquí. Lo hemos visto antes cuando hemos tenido configuraciones similares, donde hemos visto un crecimiento significativo después de uno o dos setups. Desde un punto de vista técnico, podríamos ver más alzas. En resumen, para Ethereum, tenemos tres escenarios, un rompimiento alcista por encima de 1,740, una disminución bajista o una venta bajista completa. Cualquiera de estos tres está en juego en este momento y aún no se ha tomado una decisión. Así que dejemos el vídeo aquí hoy. Nos reuniremos mañana con actualizaciones sobre algunas otras monedas. Si te están gustando nuestros vídeos, por favor, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. También puedes seguirnos en Instagram y Twitter, donde publicamos actualizaciones regulares. Incluiremos los enlaces a nuestros perfiles de Instagram y Twitter en la descripción del vídeo. Gracias.